Hola Pisis, gracias por seguirme, suscribirte a mi canal Pisis ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Sí, se caen cartas, así que parece ser Pisis, este horóscopo tarda entre 15 a 30 días en manifestarse Es importante que lo sepas, así que mirá las lecturas anteriores Es una lectura grabada en vivo, en los vivos respondo consultas Así que si querés que te lea Te conectás a los vivos y respondo a cambio de una donación También estoy agendando lecturas privadas con carta astral, tránsitos planetarios y tarot Es una lectura de una hora, te la grabo y te la mando Así que si querés esa, háblame por Instagram Mi Instagram es perla.negradorada.tarot ¿Se cayó esa carta? ¿Viste que te dije que estás nerviosa o nerviosa? Vuelan las cartas ya, ¿no? La carta de las aclaraciones, el compás del arquitecto ¿Qué sirve para qué? Para trazar un plan Para trazar un plano ¿En qué andás, no? A ver, Pisis, ¿qué viene para ti? Tenemos esta velita apagada, que esto ya no es como las otras cartas que venían saliendo Que es una vela apagada por propia voluntad Sino que es una vela que se apaga por voluntad de otra persona o de una situación La vela apagada simboliza ideas que faltan Pasión también, ¿qué es una vela? Es la luz Fijate que en el stream, en la carta de hoy Había salido, soy la luz, la iluminación soy yo Que habla de cuestiones energéticas, ¿no? De rutina energética ¿Cómo venís de energía? ¿Sentís que te falta un poco de energía? Posiblemente puede ser también, ¿no? Eso simboliza la vela apagada Energía, pasión, vitalidad Mercurio, retrógrado Enfrente tuyo Te está pidiendo que Reveas un poco Si tus vínculos son saludables ¿No? Si la gente, tu pareja ¿Con quién te vinculias? Eso seríamos casa 5 Estoy hablando de casa 7, ¿no? ¿Y cómo te alimentás? ¿Qué pasa con la gente que elegís para tener una pareja, por ejemplo? Bueno, muchos pensamientos sobre esto Sinceramente siento que falta un poco de energía Y sale tu carta Que es la carta de la fantasía Que tiene que ver también con cuestiones de Estar alucinando o soñando con que algo suceda Y encima estás siendo como constante con algo Es medio engañoso esta constancia que estás teniendo Tal vez no es cierto, ¿no? Es que Pisis malaspectado se victimiza Dice que lo da todo Dice que trabaja Dice que hace cosas Y a veces no es tan así No es verdad, ¿no? Es para que el otro haga algo también No sé Pasan cosas acá Esto puede ser una lectura para vos Como para una persona de tu interés Mirá, lo digo porque Sale la carta de la fantasía Con la constancia Y los engaños al lado Entonces A veces los engaños no es infidelidad Sino que es fingir una cosa por otra Una cosita media manipuladora Pueden ser también los engaños Mentiritas, ¿no? Espero que sea mentirita Y no una gran mentira Pero dice que vas a tener suerte con esto Y bueno Quédate reír Dice que vas a tener suerte con este engaño ¿Viste? Se puede venir esto en estos días Algo se aclara, ¿viste? Una cuestión acá Se clarifica un poquito Si te engañaron Si vos estás haciendo todo bien Cosa que es difícil La gente de Pisces Perdón, pero Es un signo Muy astuto, ¿no? O sea Acá sale también este tema De trazar los planes De mover redes De mover los hilos La conversación A tu favor Porque vas a tener suerte Dice Bueno, Pisces Si te gustan mis mensajes Puedes colaborar conmigo A través de Cafecito Del botón Gracias de Paypal Para ayudar al canal Es súper importante Que comentes algo en los videos Inclusive si no tenés plata Estoy tratando de remontar el canal Por eso estoy emitiendo Cada vez más seguido lectura ¿No? Bueno Tenemos La torre Que tiene que ver con Cierto encierro La torre simboliza Cuestiones Que tengan que ver con El gobierno Tipo Puede ser Hospitales Cárceles Como decía Bancos Financieras Escuelas Cosas que tienen que ver Con el Estado Un trabajo serio Simplemente A no ser que vivas En un departamento En una torre alta La torre simboliza eso ¿No? Bueno Hay obstáculos Con respecto a esto Hay un bloqueo Puede ser que Este complicado Que el asunto avance Hay obstáculos Que superar Con respecto a un trabajo Posiblemente también ¿No? La montaña Igual Simboliza Ya te digo Ciertos obstáculos O algo que Lleve mucho más tiempo Del que vos tenías planificado Que lleve ¿No? Una meta a lograr Puede ser Una montaña Escalar En la concagua Hay gente que se muere Para escalar En la concagua Eso significa Con la varita mágica Y está teniendo Como un golpecito De suerte ¿Entendés? Un pequeño privilegio Puede ser también Entonces Tenemos la dama La dama Simboliza una mujer Importante en tu vida Puede ser Si sos pis Si sos vos Si no es una mujer Importante en tu vida ¿Qué te quiere como amigo O amiga? Una amiga Puede ser también ¿No? Energía fraternal Sale acá Pero Tóxico el asunto ¿No? A ver ¿Qué más sale? Toxicidad Nubes Acá hay que hacer vida sana Si te interesan las mujeres O si sos mujer Siento que Hay una energía de fraternidad Pero es tóxico el asunto O sea Realmente es súper complicado Está nublado el cielo Hay que hacer acá Vida sana Y también que sus vínculos Sean sanos Es lo que estoy diciendo Desde que arranqué la lectura Siento que están Están utilizando Algunas estrategias Que no son muy saludables Ni para ustedes Primero y principal Ni para esta mujer Que está acá ¿No? Alguien quiere amistad Pero realmente El asunto se complica Y se complica ¿No? El árbol te pide Que realmente Cuides Que todo sea saludable Esto Claramente puede ser Una situación de pareja Mira Acá tenemos La nueva visión Que habla de Que intentes Ver las cosas De otra manera Tu carta Tu Tu arcano En el tarot Es la carta del colgado ¿Cómo es el colgado? Te das vuelta Y miras las cosas Desde otra perspectiva El colgado Mal aspectado Se victimiza ¿No? Mueve hilos No habla de frente Bueno Esto es lo que está pasando Se te pide Que mires las cosas De otra manera Y Pisis Vuelve a salir La carta que te viene saliendo Hace mucho tiempo Mirá Mirá las lecturas anteriores Creo que en las últimas Dos nos salieron Después Meses anteriores Salía todo el tiempo Esta carta Mirá La carta de los políticos ¿Vos estás metido en política? ¿Te gusta la política? ¿O hay alguien ahí De tu entorno? ¿Qué? Dicen que Dicen que todas las relaciones Son políticas ¿No? Esto Es una cuestión de poder Otra vez La carta del engaño Si vos sos traigo Limpio Súper bueno Transparente Hablas de frente Es otra persona Que está parada Enfrente tuyo Y los vínculos Que uno elige También son relaciones ¿No? Son espejos Son espejos Las relaciones Que uno tiene Son espejos O sea Lo malo que ves en el otro Por momentos También es tuyo Lo bueno que ves en el otro También es tuyo ¿No? Según como hablas De las personas Es como estás vibrando vos Muchas veces Y acá sale la carta del engaño Al principio había salido Y ahora sale Esta persona Que está usando una máscara No se muestra como es Posiblemente esta persona Mira como la ves A esta víbora A esta serpiente acá Finge felicidad No la tiene Así que atención Si vos no estás Con esta energía Hay que poner una mano En el corazón acá Es otra persona Una víbora A ver Puede ser directamente Si ustedes trabajan En un lugar Que es para el Estado Hay cuestiones políticas Metiéndose en el medio Porque viste que yo te dije La torre Simboliza un orden gubernamental Si trabajas en un hospital Si trabajas en una cárcel Si trabajas de policía Si trabajas para el Estado Hay cuestiones políticas Metidas en el medio Interviniendo Si no trabajas En ninguna de estas áreas Habla de Metas a superar Estrategias para concretar metas Viste que yo te decía Acá estás siendo constante Con algo Medio fantaseando Medio como diciendo Una cosa por otra Bueno vas a tener suerte Son estrategias ya Sucias Porque Después sale el ratón Con las nubes Que también Los ratones simbolizan Una limpieza Que hay que hacer Para no decir Que está sucio El ambiente Está sucio La situación Realmente Acá Hay unas estrategias No muy buenas No me gusta mucho La energía que está saliendo Se viene un viaje De nuevo Casi siempre salen los viajes A veces son literales Otras veces son evasivos Bueno Lo que te decía Las proyecciones Todo lo malo que ves en el otro A veces habla más de vos También por momentos Todo lo bueno que ves en el otro También habla de vos Las proyecciones Está tocándose Tu casa siete Así que Habla de parejas Habla de socios Gente con la que vos Te asociás para trabajar Si vos sos emprendedor Suponete Y tenés un mano derecha Esa persona es tu socio Tu socio ¿Me entendés? Y Sale la energía del creador A ver Te voy a decir gente Que aparece acá Dando vueltas Aparece una mujer Muy importante en tu vida Después aparece un hombre Que vive como Leo Aries Sagitario Después aparece este creador Que nuevamente Leo Aries Sagitario Habla de esto La energía ¿No? El creador Habla de Estar creando un plan Gestando un plan Pero acá Todas las cosas Están como medias Turbolentas ¿No? Están manoseados El asunto Y se te pide Que vayas bastante Despacio en este asunto O sea Realmente Veo mucha lentitud Tal vez simplemente Quieren hacer algo Que la cosa sea de lento Hay un movimiento Súper lento ¿No? ¿Qué pasa con la energía Creativa Que tiene este creador acá? Porque viste Que al principio Había salido la vela apagada Que dice Te falta inspiración Te faltan ideas Te falta Ver el lado bueno De la cuestión Te falta como activar Las relaciones Pero de un lugar Saludable Amable Positivo ¿No? El creador Es esto Mirá este monje Como está sacando Toda esta energía De acá A no ser que hagan Reiki Que la carta del día Había aconsejado También ¿No? Bueno Digo yo Algunos Si tienen muchas cosas Hay gente de Pisces Que tiene muchos planetas En Aries Bueno Artes marciales No sé Lo que hagan ustedes Se te pide Ir más despacio O sea Hasta el 15 de septiembre Los planetas retrógrados O sea Es para rever Replantear Reparar Arreglen su casa Los ratones Hablan de cosas destruidas Hablan de cosas rotas Hablan de Vínculos Una amistad rota Por confusión Simplemente puede ser esto ¿No? Una amistad rota Por confusión Una mujer que quiere amistad Y todo esto Óxico oscuro ¿No? Bueno El árbol genealógico También puede ser Que pase esto Con una mujer importante En tu vida De tu familia Es generar la lectura Te vuelvo a decir Lo que decía al principio Las inspiraciones apagadas Hay muchas fantasías Estás siendo constante Con algo que es Engañoso Pero vas a tener suerte Y arriba se te va a aclarar Se van a aclarar Muchas cosas Sí Sale gente haciendo trampa Sí Los políticos Trampa Gente tramposa Se me cuidan O Hagan las cosas bien ustedes Bueno Hay un viajecito Como te digo Son proyecciones Y si te interesan Y si te interesan Los hombres Hay un hombre Que va a empezar A tomarse las cosas Con más calma Va a empezar A tomar las cosas Con pinza ¿No? También Esta tortuga Simboliza Gente de tierra Hay un trigono De tierra Virgo Tauro Tauro Capricornio Los signos de tierra Se mueven despacio Si les interesa Alguien que tiene Mucha tierra En su carta astral No lo apuren Porque esta persona Lo va a tomar Como algo tóxico Digamos Ese es el tema Las montañas calar No sé A no ser que se vayan A la montaña El viaje A un lugar Así ¿No? Bueno Pisis En general Como te dije Es una lectura Grabada en vivo Si querés consultar Tu caso en particular Conéctate O manda un mensajito Por Instagram Bueno Gracias por tu colaboración Y comentar en los videos Comenten en los videos Es importante Like Suscribirse Y todo eso Abracito